Hola, derrota en la copa, pero de las que duelen. En dos minutos prácticamente se ha pasado de un 0-1 a un 2-1. Sí, eso es una pena, porque creo que hemos hecho un buen partido, un partido como para haberlo podido ganar. Pero bueno, esto es fútbol, cuando cometes dos errores, suele pasar que el rival los pueda aprovechar como se ha sido. La verdad es que ha sido una destina, porque el equipo ha hecho un buen trabajo, un gran esfuerzo. Veníamos a pasar a la eliminatoria y no ha podido ser. Darle la enhorabuena al Girona, no me queda otra. Parecía que tenéis el partido controlado, pero no sé si los cambios tácticos, la entrada de Felipe Sanchón... Sí, es verdad que con los cambios ellos han mejorado y no hemos sido capaces de mantener la posición como lo hemos hecho en el primer tiempo, de jugar un poquito más tranquilo, ha habido más imprecisiones. También es verdad que dentro del equipo hay gente que no viene jugando normalmente, que tiene menos minutos y a medida que ha ido avanzando el partido, pues se nos ha notado en el aspecto físico. Creo que lo hemos acusado, ¿no? Un poquito, puede ser, puede ser. Pero también ha habido dos o tres jugadas... Bueno, vuelvo a decir lo que he dicho en estas jornadas anteriores. No quiero que esto sea una excusa ni nada por el estilo, pero llevamos cuatro, con este, cinco partidos que no estamos teniendo nada de fortuna con algunas decisiones, ¿no? Sí. Gracias.